Amigos mis amigos, estamos en Amaro Auto Party, préstame mucha atención, usted que quizás tiene problemas con lo que es la pintura de su carro, ya usted no tiene que seguir cogiendo lucha porque Amaro es un verdadero experto, un profesional y hoy vamos a conocer todo lo que tiene Amaro desde aquí, vamos a hablar con él desde Amaro Auto Party, entre Timpson y Eugenio María de Hostos Boulevard en la 149, aquí en el mismo corazón del Bronx está Amaro Auto Party, así que te invito a que conozcamos más de este tremendo lugar, Orgullo Dominicano en pleno corazón del Bronx, acompáñame. Y nosotros continuando con más, ustedes vieron todo lo que tiene aquí Amaro Auto Party, que es un centro verdaderamente especializado en todo lo que tiene que ver con pintura automotriz y mucho más, antes de llegar a donde nuestro amigo Amaro, aquí estamos con Melanio, ¿qué está haciendo Melanio? Tirando Ferrer. Tirando Ferrer, usted me dio ahorita una palabra que se usa en inglés, ¿cómo le llamo? Bondo. Bondo, ¿para qué se usa el bondo y en qué caso entonces se aplica? Para rellenar los pequeños abolladitos que tenga el carro. Ok, o sea, si el carro se aboya antes de pintarlo se le pone un poquito de bondo, luego se lija. Luego se lija y después de lijado se le tira un pequeño frango. Ok, así que ya usted está escuchando, es una explicación técnica de lo que se necesita hacer para entonces su carro quede impecable. ¿De dónde es que es usted allá? De Enagua. De Enagua, Matro, Enagua, igual que usted. Saludo a quien hay en Enagua. Un saludo para Elena allá en Enagua. Elena, cuidado si usted dejó a Elena, ¿cómo fue lo suyo y lo de Elena? Nosotros continuando con más, ya que estamos con Guillermo Amaro, que es el propietario de este establecimiento, un orgullo dominicano nos pone en alto. Aquí el hombre hace todo lo que tiene que ver con Aurobario, o sea, con desabolladuras, pintura, le pone su carro nuevo. Amaro, ¿qué tiempo tiene usted ya con este negocio? Ah, por aquí tenemos aproximadamente como 28 o 29 años. ¿28 o 29 años aquí en esta esquina? No, aquí en esta esquina más o menos tengo 14 años. 14 años, o sea, sus 28 o 29 años son de experiencia aquí en la ciudad de Nueva York. Exacto. ¿Y en la República Dominicana también se aprendió esto? Sí, señor, yo tenía mi negocio ya en la ciudad de Enagua. En Enagua, Matro, aquí son nagueros igual que usted. Hermano, ¿cuál es la especialidad de ustedes aquí, la suya, por ejemplo? Yo soy completo, la mía, yo hago todo. Yo pinto, enderezo, enderezo las máquinas de chasis, pinto, desabollo, todo, todo. Amaro, usted es un hombre completo. ¿Usted entiende que gracias a Dios a usted le ha ido bien en cuanto a negocios se refiere aquí en la ciudad de Nueva York? Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, no hay que... Muy bien, no hay que dejar muy bien. Para una persona que tenga su carro chocado, que tenga cualquier tipo de problema, que tenga un arraigado en su vehículo y lo quiera poner bonito, ¿qué debe hacer? Venir por aquí, que yo soy el doctor de la carrocería. Escuche bien, el doctor de la carrocería le invita a que usted tiene problemas entre Timson Place y la 149. Aquí está Amaro Auro Barrio. Amaro, ¿cuáles son los vehículos en los que usted es experto? Usted dice, si me traen un de estos y yo se los pongo nuevos. Yo lo hago en total, cualquier carro, cualquier vehículo, cualquier clase de vehículo. ¿Y los precios cómo oscilan? ¿Cómo oscilan los precios? O sea, si hay que pintar un carro, un Lincoln, un taxista, un ejemplo, un Camry, ¿qué debe hacer? El precio muy especial debe superar a cualquier otro barichado que haga en la ciudad de aquí de Toronto. O sea, si allí están cobrando 50, un ejemplo, Amaro cobra 45. Exacto, bien dicho, bien hecho. Así que ya usted lo sabe, si de precios se trata para autodomésticos y para extranjeros, usted debe visitar este barichop, el de Amaro, que está ubicado ¿dónde? En el 872 a la 149 aquí, Brown, New York. ¿Cómo una persona se comunica vía telefónica con usted? Se puede comunicarme a mi celular, al 347-961-2342, o si no, al teléfono de Shaw, 347-284-3214. Está en pantalla la dirección del teléfono, por supuesto, y un mensaje de su parte para todas esas personas que necesitan de un barichop y no saben entonces dónde dirigirse. Demele un mensaje. Que pase por aquí, que aquí le esperamos con las manos abiertas y con los mejores precios. La mejor calidad. Exacto, y trabaja garantizado, 100% garantizado, la garantía de por vida de la pintura. ¿Por vida? Exacto. O sea que si usted no se busca un choquecito, por ahí un rayoncito, esa pintura va a estar intacta. Sí, señor. ¿Y cuál es el truco que usted tiene para lograr eso? La experiencia. La experiencia, así que usted lo sabe, en la República Dominicana, ¿a quién usted me le quiere enviar saludos? A todos los amigos que tengo allá en Agua. A todas las amigos, porque el hombre ya iba a decir, amiga, tenga cuidado. ¿A dónde está viendo este reportaje? No, 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 no. Amar un hombre bueno. Vamos a continuar con más, si usted no se mueva, de nuestro programa.